¡Luyen! 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 ¡Vamos a ir con el Sabatucada! ¡Condigas la Sabatucada! ¡El SAMU! ¡El OPNCP! ¡El SAMU está! ¡Sí está! ¡El SAMU está! ¡Sí está! ¡EL SAMU está! ¡EL SAMU está! ¡Luyen! 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 como Panamá, cuando viste nuestro activo, cambia el título, cambia su versión y viste adelante. En otros elementos, más allá de la plata, más allá de lo salarial, nos preocupa la legitimidad que tiene para nosotras y para nosotros y para el Ministerio de Educación evidentemente también, y ahora en más, en el ámbito paritario. Eso por un lado, te vamos a pedir que nos firmes el primero, y ahí está la nota y ahí está la copia. Los dos reclamos que acabamos de entregar tienen que ver, el primero, con la exigencia de la devolución inmediata de lo que nos acaban de robar, de nuestro alcajero, no es lo que figura nuestro recibo de sueldo. El Ministerio de Educación está incurriendo directamente en un delito, incumpliendo un acta paritaria que este Ministro de Trabajo firmó y homologó, por lo tanto tiene fuerza de ley. Esa es la primera exigencia que le dejamos al Ministro Estofielo. La otra nota tiene que ver con la exigencia también de la reapertura urgente de la paritaria salarial para la pauta 2022. Y esto tiene que ver directamente con el resultado de la paritaria nacional y todo lo que hemos venido planteando durante el 2020, 2021 y 2022 en cada paritaria que estuvimos y que dejamos asentado y acordado tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Trabajo, que cada aumento que surja de la paritaria nacional se debe ver reflejado inmediatamente, directamente, en los salarios de todas las trabajadoras y trabajadores de la educación de la provincia de Río Negro. Por lo tanto, le exigimos una nueva convocatoria a urgencia paritaria para ver que eso se concrete. Gracias.